Música Cachando mi primera ronda, con esta que es la que la suma, y que le brindó el hombre Música 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 Por fin llegó mi primera ronda 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 Como esta queta me sonda Mi papirina me tumba tuve Por fin llegó mi primera ronda Tumba, tumba, tumba te traigo Mi primera ronda Por fin llegó mi primera ronda Oiga cómo baila contigo Mi mamita ronda Por fin llegó mi primera ronda Tumba, 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 tumba baila ya Mi ronda Por fin llegó mi primera ronda Con mi ritmo quita mi primera rumba Suena tu rumba, tu marito suena tu rumba Suena tu rumba, tu marito suena tu rumba Suena tu rumba, tu marito suena tu rumba Suena tu bongo 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 Suena tu bongo